Este es el valorado que se emplea para poder ser utilizado en una letra de cambio. Como vemos el contenido, tal como habíamos señalado en clase, está organizado de tal manera que se pueda consignar ciertos datos referidos tanto al girador, el girado y el beneficiario. En este caso vemos una letra en blanco en la que vamos a identificar cada una de sus partes comenzando por el espacio donde se consigna el monto en numeral que debe ser correlativo con el monto en literal que se consigna en esta porción media de la letra de cambio y luego también el detalle de la forma de giro que se consigna a continuación de la letra A en esta sección. Encima tenemos la fecha, la fecha de giro y el lugar donde se ha girado o emitido la letra. señalando que esta va a ser pagadera a favor del beneficiario o a la orden que dé el beneficiario o poseedor o tomador de la letra en particular. En esta porción inferior derecha tenemos el espacio para la firma y los detalles de identidad del girador y en el extremo izquierdo inferior izquierdo tenemos los detalles del girado. Vamos a proceder en este momento a llenar una letra de cambio de acuerdo a los parámetros que serán detallados a continuación. Vamos a proceder a llenar una letra de cambio girada a días vista. En este caso al tratarse de una letra de cambio que va a ser girada en el desarrollo de las actividades de una empresa pero de forma esporádica, vamos a ponerle un número de serie correspondiente sólo a una ocasión. En este caso por lo tanto será codificada con el número 1, pudiendo hacer uso de cualquier otro código según las necesidades de la empresa. La letra va a ser girada por unos 15264 bolivianos. Esto con el objeto de que podamos además cerrar la cifra. Siempre no se olviden consignar el punto guión y a continuación del punto guión también es bueno que se puedan consignar aunque en este caso no resulte imprescindible pero si fuera el caso resulta provechoso señalar de que es con cero cero centavos. Entonces de esta manera también procuramos el cierre de la cifra para evitar cualquier tipo de manipulación. Y tal como habíamos señalado en clase procurar de que este monto consignado sea lo más cercano posible a la cifra o la palabra bolivianos, en este caso la abreviatura bolivianos para que no se tenga ningún tipo de inconveniente respecto a la posibilidad de una alteración. También el empleo del punto de mil y el punto guión para cerrar la cifra en particular. En esta otra porción consignamos básicamente el detalle del lugar donde se está girando la letra, en este caso Cochabamba. Vamos a ampliar un poco. es el lugar elegido, en este caso para el giro. Luego ponemos la fecha, en este caso la fecha del giro en particular, que vamos a suponer que fue un 12 de enero de 2013. Ya tenemos ese detalle consignado, razón por la cual ya tenemos esa circunstancia que será de utilidad según el tipo de giro. Ahora, al tratarse de una letra girada a días vista, pues esta fecha en particular no reviste de mayor implicancia, sino más bien la fecha que se consigna para la aceptación de la letra. Entonces vamos a consignar, en este caso, que es una letra que va a ser pagadera a 30 días vista. Como les indicaba, ese detalle tiene que ser consignado precisamente en el lugar que vemos en la pantalla. En este caso, acá, 30 días vista, señalando que se servirá a pagar por la letra. Acá, de acuerdo a la previsión del código de comercio, es imprescindible que el título valor lleve el detalle de que se trata de una letra de cambio, circunstancia que se corrobora con la palabra letra que se inserta en esta porción del valorado, a continuación de, o antes de la frase de cambio, y que resulta pagadera a la orden del tomador o beneficiario. En este caso, nuestro tomador va a ser el señor Juan Pérez Vargas con cédula de identidad 79, 71, 71, Cochabamba. Aquí vamos a reducir un poco el tamaño de letra para que pueda notarse mejor. Ya tenemos ese detalle y lo corroboramos, además, con la identificación de su domicilio. Uno de los parámetros que resulta de significativa importancia porque es el lugar donde se va a efectivizar el pago en sí de la letra. Entonces, consignamos que su domicilio está ubicado en la calle Lanza número 347. Y como eventualmente habíamos señalado de que la letra fue girada en Cochabamba, identificamos aquello al señalar también que es el departamento de Cochabamba, provincia cerca. Siempre es bueno cerrar la información o cerrar los espacios que se dejen en blanco, ya sea empleando algún tipo de símbolo o líneas o punteo o bien, en este caso, los guiones. Debajo se consigna el monto en literal. En este caso son 15.264 olivianos. No nos olvidemos que es imprescindible también acá que podamos consignar los centavos. En este caso cerrar la información al indicar que se trata de 0.0 centavos. Luego de haber hecho aquello, de la misma forma que los otros espacios en blanco, resulta provechoso que los cerremos, ya que eventualmente pudieran introducirse detalles que alteren el contenido de nuestra letra de cambio. Es por eso que cerramos todos los espacios en blanco que se pudieran dejar para precautelar aquella situación. En esta porción consignamos la palabra declarado, ya que es el valor que estamos declarando como una orden de pago que será efectiva en el momento que la presentemos para el cobro. Esta circunstancia resulta importante también bajo la premisa del mandato del Código de Comercio que nos detalla las obligaciones a cubrir en el caso de un lado de letras. Si el señor Juan Pérez es el beneficiario, pudiera ser también el girador, aunque eventualmente puede ser una tercera persona que da la orden a otro de que se le pague al señor Juan Pérez los 15.264 bolivianos. Acá vamos a suponer que fue la señora Laura Mostajo de Machicado con la cédula de identidad. 78, 53, 75, La Paz y también el detalle de su domicilio en particular en la Ciudad de Cochabamba o en la Ciudad de Cochabamba. En este caso vamos a suponer que es calle Jordán número 843 igual en Cochabamba. Entonces este detalle siempre viene acompañado de la firma de parte de la señora Laura Mostajo de Machicado en la parte inmediata del valorado después de esta sección en la que se acredita de que se cargará cuenta ese conaviso de su atento y seguro servidor. En este caso la señora Laura Mostajo de Machicado debiendo firmar en esta porción en particular. Una vez que tenemos la letra llenada con ese detalle nos restará señalar quién va a ser el girado. En este caso supondremos que es la señora Nancy Delgadillo con cédula de identidad 45, 24, 10, 8. De la misma forma también al consignar los datos de la girada en este caso es imprescindible que podamos señalar los datos de su domicilio también ya que esto nos permitirá eventualmente proceder a los cobros correspondientes a favor del beneficiario Juan Pérez. Entonces inmediatamente después de poner el nombre completo Nancy Delgadillo Torres su cédula de identidad señalaremos su domicilio en la avenida Villaruel número 114. Hasta este punto ya tenemos llena la letra de cambio recordando que es imprescindible que la firma de la giradora en este caso la señora Laura Mostajo de Machicado se consigne justo en el espacio intermedio entre su nombre y la frase es su atenta y segura servidor en este caso. Como se trata de una letra de cambio girada 30 días vista pues también resulta imprescindible que pueda consignarse la fecha de aceptación que es desde la cual comenzará a plasmarse el plazo o a computarse el plazo en particular para el cobro en sí. Así mismo antes de consignar ese detalle de la fecha resulta también importante que ya sea directamente el propio girado o la girada en este caso Nancy Delgadillo Torres o la propia giradora Laura Mostajo que se consigne la palabra acepto o también puede ponerse la palabra aceptada haciendo alusión a que el valorado ha sido reconocido por la girada y la obligación puede ser ejercitada o puede ser cumplida sobre esa base teniendo que firmar justo en esta porción como vemos por encima de los valorados o de los tindes de ley de este título valor. Este sería un ejemplo entonces de una letra girada a 30 días vista. Gracias. Gracias.